Con frío, con nieve, no importa, hay que aventurarse igual y le damos la bienvenida a esta hora a turno mañana a nuestra compañera María Fernanda Torres que como cada jueves nos va a contar alguna actividad que se puede hacer aquí en Tierra del Fuego al aire libre en general. Vamos a ver qué novedades nos trajo hoy. ¿Cómo estás Fer? Muy buenos días. Muy buenos días Flor, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿A pesar del frío, de la nieve, nos podemos aventurar igual? Sí, por supuesto, más con nieve. Hay muchísimas actividades que se pueden realizar con nieve, así que es muy oportuna tu pregunta hoy justamente. Vamos a hablar con Antonio Menéndez, Daniel Antonio Menéndez, él es integrante de la Asociación Atlética Fin del Mundo, está a cargo de muchas actividades de atletismo en Río Grande y en la provincia también. Bien, ayer hablábamos con Daniel y bueno, son muchísimas las actividades que por ahí a uno se le pasan por alto, por no leer, por que alguien no los recuerda a veces y bueno, acá estamos para eso. Muy bien, lo vamos a saludar entonces a Daniel Menéndez, quien gentilmente nos atiende en esta mañana. ¿Cómo estás Daniel Florencia? Y María Fernanda te saludan. Buen día Florencia, buen día Fernanda y a toda la audiencia. Y sí, excepto alguna vez que lo de la nieve, digo, que nos juegue una mala pasada, que tengamos que utilizar un circuito donde sea contrario la nieve, pero después durante todo el año, desde aproximadamente el 15, el 20 de enero hasta el último, el penúltimo día del año, tenemos en el caso de la Asociación Atlética Fin del Mundo, tenemos actividades. Pero siempre es preferible no tenerla a la nieve de acuerdo a lo que vayamos a hacer. En el fin de semana tuvimos una doble jornada, el día lunes la competencia del Club O'Higgins, los 59 años y el día domingo fue el tercer duatlón de invierno y en este caso del duatlón de invierno si hubiese estado presente la nieve no se hubiese jugado en contra, porque el sitio elegido era un circuito de pavimento que, bueno, si hubiese estado presente la nieve casi hubiera sido imposible correrlo, porque se puede llegar a hacer, pero siempre que esté la nieve y que el circuito haya sido de tierra, pero en este caso era sobre pavimento y también participaban bicicletas de carrera, así que por lo menos ya pasamos esa fecha y ahora sí, en cualquier otra que se pueda hacer que exicta la nieve que igual se va a poder correr. Bien, Daniel, ¿alrededor de cuántas personas participan generalmente de estas actividades o de lo que propone la asociación, ¿cierto? El número es bajo, el número del promedio por competencia es bajo, cuando hablamos de 20 a 25 personas, es un promedio casi que no lo superamos nunca, se supera en el caso nuestro, de nuestra entidad en contadas ocasiones, una de esas precisamente es la prueba del club O'Higgins, que hasta el año pasado se corría prácticamente de tardecita, de noche, hablamos de que se largaba a las 7, 8 de la noche, en este caso ya en este año lo hemos largado a las 3 de la tarde, hubo 41 personas en total, o sea, nos falta para que haya mucho más que eso, también se suma mucha gente cuando se corre la prueba del paso Garibaldi, que eso va a ser ahora el 29 de octubre, pero el promedio en sí siempre es debajo de las 30 personas con excepciones, en el atletismo a nivel de todas las competencias que se disputan, en Río Grande también organiza a la DAP, que son veteranos, y hay un par de auspiciantes y organizadores en Ushuaia, son pocas las carreras que supera el centenar, la de mayor convocatoria habitualmente es la prueba de aire libre, que se corre el primer domingo de octubre, lo organiza a la DAP en este caso, y en el mes de noviembre que está la prueba de Malvinas, que organiza en forma directa a la municipalidad, son dos excepciones a la regla. Daniel, sin embargo, uno puede constatar que hay muchísima gente interesada para salir a correr, ¿no es cierto? Acá, año a año, cada vez ves más gente en la bicicenda, ves más deportistas o aficionados de actividades que implican esto de trotar, de salir a correr, y en los entrenamientos los entrenadores los sacan, digamos, quizás no se animan al paso de la competencia, ¿no? Pero me parece que hablando con gente o conociendo un poco, hay muchísima gente interesada en salir a correr. Sí, 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 hacer un poco de actividad física para mejorar el aspecto de cada uno, sí, pero después de volcarse a la competencia, sí, están un poco más inhibidos. Hay grupos, en el caso de la agrupación atlética Fin del Mundo, no contamos con un entrenador o alguien que esté a cargo de una actividad como para después volcar a esa gente a la competencia. Sabemos que existen personas con mayor o menor cantidad de conocimientos, pero que llevan a la gente a entrenar, ya sea en un lugar bajo techo o al aire libre, pero que después se vuelquen a la competencia. No, nos ha sucedido el año pasado con la prueba que se hace para fin de año que participó gente de un grupo que contaba con un profesor o una persona a cargo de ellos y que estuvieron para esa tarde nada más. Justamente esa carrera de fin de año en las últimas dos ediciones se corre prácticamente en la zona del barrio Profesionales y se va por la bicicenda hasta la zona del Cristo, pero después para la hora de la competencia tenemos alrededor de 22 o de 24 pruebas que la mayoría son de más de 5 kilómetros, tenemos dos pruebas de 21 kilómetros en el año, hay una prueba que hacemos en Toluín, otra que tiene por lugar el paso Garibaldi que este año, no sé si va a decir, se va a rejuvenecer o por lo menos va a tener una nueva modalidad que en vez de dar una... que le denominamos vuelta del paso Garibaldi que son 13 kilómetros y este año vamos a intentar largar desde el... desde el rancho Hambre y dando toda una vuelta al paso Garibaldi que en realidad va a ser el cruce del paso Garibaldi y de 13 kilómetros va a existir esa distancia pero la máxima va a ser de alrededor de 24 kilómetros. Pero en la práctica la gente que se suma no es demasiada. Sí tenemos, entre comillas, los fanáticos que esperan estas competencias y que más allá de competir contra otro compiten contra sí mismos mejorando o tratando de mejorar sus marcas. Acá siempre digo que hay algunos deportes o disciplinas se entrena en todo tiempo hay otras disciplinas que uno por ahí va, entrena y al mismo tiempo juega un poquito acá el atletismo y algunas disciplinas que son sobre todo individuales cuando hay que entrenar se entrena y se entrena el 80, 90% del tiempo de entrenamiento queda muy poco para, digamos, lo que sería jugar. Daniel, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo llegaste vos al atletismo? Siempre me gustaron las actividades las disciplinas deportivas no lo practiqué no lo practiqué en forma competitiva recién a los 22, 23 años en Buenos Aires siguiendo a un compañero en un maratón después, bueno, dijimos al año que viene vamos a correr esta prueba él en realidad sí llegó a correr yo llegué a correr 15 kilómetros que era la distancia que había en esa prueba no se corría en ese momento o era mínima la cantidad de 21 kilómetros después, bueno, yo me dedico al periodismo deportivo y siempre traté de darle una mano al menos a un par de disciplinas individuales que no tenían tanta tanta difusión en este caso el ciclismo y el atletismo el ciclismo siempre hubo alguna cantidad de dirigencia un poco mayor que el atletismo en su momento le dimos una mano al atletismo hasta el momento, bueno, de darle un mayor impulso y hacerme cargo en su momento al 100% de esta entidad en realidad lo que uno pretendía era que hubiese más competencia o que hubiera más actividad en cuanto a los menores eso en realidad lo puede hacer con un poco más de ganas, de impulso ya sea desde una escuela municipal o de la gente de gobierno que tiene escuelas de iniciación deportiva sobre todo con los más chicos lo que uno en realidad con los años fue haciendo en este caso con la agrupación atlética fin del mundo es organizar pruebas es mantener un calendario durante todo el año en su momento el atletismo tenía una parada bastante grande durante los meses de invierno llegaba a junio y era la última carrera y recién hasta mediados de septiembre o principios de octubre no había actividad quizás la oferta que tenemos actualmente en cierta forma supera la demanda de los mismos atletas pero uno ha mantenido ese calendario la otra entidad que se sumó en los últimos años también ha sumado carreras el déficit está en los chicos no tenemos competencia tampoco surgen chicos a pesar de que existe la escuela municipal y la escuela de iniciación deportiva y es donde uno aspira a que se mejore a que se cuente con una pista y que se empiece a trabajar en la pista se trabaja mucho tiempo muchos meses del año bajo techo en las entidades oficiales pero después la transferencia al lugar madre del atletismo que es la pista o algún lugar al aire libre eso es lo que falta dos consultas Daniel por último de mi parte cuál es la mejor época del año para dedicarse al atletismo en Tierra del Fuego y cuál es el equipamiento que recomendarías vos en relación a quien se inicia en esta disciplina imagino que un buen par de zapatillas Sí, es lo mínimo que se necesita después depende a dónde apunte cada uno es como en toda disciplina va a tener que entrar a sumar algún elemento de mayor calidad el atletismo en pista se practica mucho hasta una determinada edad y después prácticamente la gente que tuvo algún encuentro con el atletismo sobre todo hasta los 20 años por ahí ya después prácticamente lo abandona y la mayor cantidad de gente que queda es la que se vuelca a las calles en cuanto a la mejor época del año obviamente que es la primavera el verano más allá de lo que tengamos de viento que tanto el obstáculo mayor que tenemos aquí en la época de verano también es donde sobre todo acá en Tierra del Fuego las actividades disminuyen mucho hay muy poco de pretemporada en cualquier otra provincia en cualquier deporte individual o de conjunto uno viaja va de vacaciones en enero o febrero y ya ve que la gente está volcada a una pretemporada en cualquier tipo de disciplina y por ahí hay algún calendario ya deportivo en cambio en Tierra del Fuego es al revés de toda la de todo el país se baja mucho la cantidad de entrenamiento de gente que practica y sobre todo de calendario no hay prácticamente nada entonces recién retomamos la actividad fuerte eso se ve muy nítido con los Juegos de PAE que son a finales de a principios de abril aproximadamente los chicos están de vacaciones y los mismos entrenadores o no pueden o no hacen demasiado digamos para que las pretemporadas se adelanten en el tiempo estamos acostumbrados eso hay que tenerlo en cuenta otro tipo de calendario la mejor época que por ahí se puede hacer atletismo por ahí hay mucha gente que está fuera de la provincia digamos desde el punto de vista competitivo porque salir a correr se puede salir a correr en cualquier época del año muy bien Daniel por último aquellos interesados que bueno quieran saber sobre estas actividades sobre cuándo son las próximas competencias en dónde puede consultar hay algún sitio ¿podés decirnos eso? sí en realidad un sitio formal en este caso de la agrupación atlética fin del mundo no existe quizás Aradab así como uno lo ponga en Facebook uno lo puede encontrar más fácilmente tienen menos competencias al año pero por ahí lo encuentran más fácil en Facebook que es el canal de mayor facilidad sí lo más accesible exacto en el caso de la agrupación atlética fin del mundo a través de mi Facebook Daniel Antonio Menéndez se encuentra en el diario El Sureño le damos mucha difusión a lo que son las pruebas de atletismo de las dos entidades y también de lo que existe en Ushuaia en Ushuaia se vuelcan más a las pruebas de no tanto a las pruebas de calle que hasta un tiempo atrás era lo más común sino tienen menos competencias que nosotros hay más pruebas de a campo traviesa dentro de dos semanas hay una en la zona de 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 Tierra Mayor de Cerro Castor y hay mucha gente que por ahí se está dedicando más a lo que son las carreras de de aventura o digamos fuera de terreno no las que se hacen en las calles venimos en nuestro caso venimos más del atletismo tradicional y cada dos semanas aproximadamente tenemos una competencia el 3 de septiembre es un provincial de 15 kilómetros y a la vez también siempre implementamos una carrera de más corta en ese caso de 5 y 15 kilómetros va a ser en alto de la estancia y el 17 de el 17 de septiembre tenemos el provincial de 5 kilómetros y también hay una prueba de 2 y medio se denomina también día internacional de la paz lo auspicia el Rotary Club Isla Grande y tiene como inicio y fin el poste de la paz que está en la avenida San Martín al 400 y ya en octubre el primero el domingo primero es la prueba de aire libre que es la más antigua del calendario ya va por la edición número 19 y son 10 kilómetros en una vuelta a la ciudad muy bien Daniel te agradecemos el contacto con turno mañana con la radio de la universidad en esta columna que lleva adelante María Fernanda todos los jueves la idea es conocer la mayor cantidad de disciplinas que se que se practican aquí en Tierra del Fuego ha sido muy claro nos ha dejado un panorama así espectacular para conocer el atletismo así que te agradecemos este contacto gracias María Fernanda gracias Florencia y espero bueno alguna vez poder sumarnos también a lo que es la parte de la universidad hacemos pruebas la inmensa mayoría de las pruebas no tenemos un auspiciente acá somos buenos en comer asados Daniel bueno pero hay que hacer algo después también también salen como locos o locas buscando mejorar el físico un par de meses antes de los del verano por eso te decía hemos tenido la carrera del Club O'Higgins en julio la carrera del Club San Martín que lo tenemos como auspiciante y también nos gustaría hacer una competencia con la universidad siempre hay una prueba de fondo y una prueba más corta que aproximadamente la tercera parte de la prueba de fondo y que bueno que nos gustaría también hacerla con la universidad muy bien nuestra delegada nuestra representante será María Fernanda en este caso gracias Daniel al Jamba y al hockey pista también seguramente va a estar en la línea de partida ahí está muy bien gracias por este contacto un abrazo muchas gracias a ustedes un saludo bueno Daniel Menéndez de la Asociación Atlética de aquí de Río Grande justamente la verdad impresionante esto de combinar el atletismo con el periodismo ¿no? vos trabajaste con Daniel así que debes tener muchas anécdotas para contar yo siempre dije que Daniel se hace cargo de todas las disciplinas que a nadie le gusta o que no mucha gente practica ¿no? así que bueno yo sí lo admiro a Daniel siempre está ahí para sacar adelante lo que son estas actividades del aire libre ciclismo atletismo ajedrez que no mucha gente habla así que él siempre está presente en todos esos deportes muy bien Fer muchísimas gracias por haber venido a turno mañana te esperamos la próxima hasta el jueves gracias